Hola, hola. Hoy les voy a enseñar a hacer el perrito que hago generalmente en los restaurantes. Es rápido y a la gente le encanta. Ok. Vamos a tomar un globo, dos sesenta. Cualquier color, el color de su preferencia. Y vamos a contar cinco pumps. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Soltamos un poquito el aire y van a quedar más o menos unas ocho, nueve deditos de colita. Amarramos aquí. Tomamos el otro globo. Cualquier color, el color de su preferencia. Y lo llenamos tres. Un, dos, tres. Soltamos el aire un poquito y vamos a amarrar. Ahora, vamos a tomar y hacernos una burbuja de tres deditos aproximadamente. Una de dos y medio y otra de tres y la unimos a la primera que hicimos. Ok. De esta manera. Ahora, con esta vamos a hacer un pinch twist. Vamos a hacer un pinch twist. Dos, tres. Y vamos a pasar los nuditos que nos quedaron aquí por ese pinch twist. como para figurar ahí, que no se vean. Ok. Muy bien. Ahora. Porque este globo, si ven aquí, se ven como los nuditos de este lado. Entonces vamos a colocarlo del lado en que no se vayan a ver los nuditos. ¿Sí? Hacemos una burbuja pequeña, como de un dedito y medio, que va a ser la nariz. Y vamos a... Se me fue. Pasar el aire. Ok. Vamos a apretar el globo y pasar el aire que quede de esta manera. Ajá. Y vamos a pasar el globo por el pinch twist. Ok. Nos queda algo así. Ahora. Vamos a apretar un poquito. Y hacer una burbuja un poquito más pequeña que las anteriores. Uno. Sí, tres deditos, pero una burbuja más blandita. Y la pasamos a hacer el pinch twist. Ahora. Ya tenemos como la broncita del perrito con su nariz. Vamos con la cabeza. Otra burbuja de tres deditos. Pasamos hacia atrás. Otra burbuja del mismo tamaño. Pasamos por el pinch twist. Y ahora nos va a quedar algo así. Ajá. Por ahora. Vamos a pasar el aire nuevamente. Por el otro globo. Y lo vamos a colocar aquí donde está la unión en la cabecita. ¿Viste? Un globo bien blandito. Hacemos una salchicha de unos siete deditos. Hacemos una salchicha de unos siete deditos. La ponemos del otro lado. Bien blandito ese globo. Y la unimos. Bien. Pasamos nuevamente el aire por el otro lado. Y aseguramos en el pinch twist. ¿Sí? Este globo nos deshacemos de él. No necesitamos más. Guardamos el detalle. Y aseguramos. Ahora. Nos queda algo así. Ahora. Este lo vamos a pasar por el medio. De estos dos. ¿Ve? Y vamos a ir acomodando nuestras orejitas. Va a quedar así. Hacemos el cuellito. Como de dos deditos también. Cuellito. Y vamos a hacer las patitas. Cuatro o cinco dedos. Patitas. Dos deditos de cuerpo más o menos. Y otra vez las patitas. Y nos queda así. Atenuamos todo. ¿Verdad? Y sea nuestro perrito de esta manera. Ahora. Los ojitos. Pueden hacer los ojitos de su preferencia. Yo los hago así. Hago. Un óvalo. Le dejo. Un circulito. Y dos circulitos. Relleno las partes donde no son los circulitos. Y queda así. Igual. Óvalo. Circulito. Circulito. Y circulito. Y relleno. Aquí le pueden hacer unas cejitas. O le pueden hacer eyelashes. Pestañas. Si es una perrita. Pueden hacerle puntitos en los cachetes. A veces no se los hago. A veces se los hago. Puntitos aquí en estos cachetitos. ¿Verdad? Y con el color blanco. Vamos a rellenar esos destellos de luz que tienen los ojitos. Esos circulitos que dejamos ahí. Los coloreamos. De blanco. Y así queda el perrito. Espero que les haya gustado. Bye.